A una tremenda carrera musical que apenas inicia de Andrés Díaz, el ritmo interiorano, la misma se titula Solo queda extrañarnos BCM Producciones, lo número uno Música Esa mirada triste a la madre de despedirnos y tu lágrima curar Y sentí un dolor inmenso cuando tení mi primer paso para quedarme sin tu amor Música Viví contigo momentos hermosos que no habías vivido Eres el maligno recuerdo que habita en mi corazón Unimos en los seres más hermosos de este pato mundo Y ahora necesita que los dos perdimos este gran amor Solo me queda guardar tu recuerdo lejos del olvido Con las hermosas orillas en cada esquina de mi habitación Extrañar esas manuduradas llenas de ternura Cuando mis brazos me decías te quiero con loca pasión Se está espantando mi vida Música Y aunque el eterno dormido llega la brisa cuando entro de tu voz Se amariza la piel y mamá tú recuerdas perturbar mis sueños En un momento tranquilo tengo que calmar la furia de este amor Esto que llevo dentro y a pesar de mi tiempo siento que te quiero Música Yo no voy a ir por eso, mi amor Yo no voy a ir por eso, mi amor Yo no te lo extrañarás de aquel amor que vivimos No regresarás por más que pase el tiempo Y que se pasen los años No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te quiero extrañar Aquellos bellos momentos Que nos hacía soñar Porque eres tu bebida Lo más lindo recuerdo Sin ti nada sin ti Lo más lindo recuerdo Sin ti nada sin ti Hermosa página musical El acordeón de a tres días Solo queda extrañarlo Con todo el ritmo interiorano Homenajeando a Santa Librada Que lejos estás de mi pena Tristeza y llanto Risas, alegrías y encantos Eso eres para mí Environmentaliza acordeón a tres BCM Producciones Los número uno A otro nivel A otro nivel